Hola amigos, bienvenidos otro día más a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Poli, soy de Sofía, Bulgaria, aunque llevo casi 17 años viviendo en España. Antes de comenzar con el vídeo de hoy, si eres nuevo y has llegado para este canal y no te has suscrito, te animo a que lo hagas ahora, regálame un like si te gustan mis vídeos y no olvides darle a la campanita para no perderte ninguno. Bueno, el vídeo de hoy va a ser un poco diferente, hoy os voy a enseñar a preparar el trator búlgaro, que sé que hay algunas personas que lo conocen porque me lo dejasteis abajo en comentarios, pero hay otra mucha gente que no, así que os lo voy a enseñar el paso a paso. Es una sopa de yogur y pepino con agua, que es perfecto para este verano porque es muy fresquito, es muy sano, se hace en un momento y está delicioso. Coger papel y bol y que vamos para allá con la receta. Bueno, los ingredientes son muy pocos, son muy fáciles de conseguir, lo principal es el pepino, podría ser el pepino español o pepino holandés. A mí personalmente me gusta más el pepino holandés, pero no había en el supermercado que lo voy a comprar. Yogur griego, lo ideal sería hacerlo con yogur búlgaro porque tiene un poco diferente la textura, pero bueno, como ahora mismo aquí no lo puedo conseguir, pues yogur griego, que también se asemeja mucho. Aceite de oliva, agua fresquita en este caso, ajo, un ajito pequeñito porque a mí no me gusta que sepa mucho ajo, hinojo, que yo lo compro fresco y lo pico y lo congelo y así se me mantiene mucho más tiempo, hinojo y sal y ya está y no hay nada más, así que vamos para allá con el paso a paso. Bueno, se me olvidó decir que normalmente la receta tradicional lleva nueces picaditas, pero yo no me gusta echarle, así que estos son los demás ingredientes, así que vamos a pelar el pepino y seguimos. Bueno, ya tengo aquí el pepino pelado y el ajo también, yo lo que hago es cortarlo en cuadraditos pequeñitos, pero también podéis rayarlo, a mí me gusta más en cuadraditos, pero bueno, esto es según el gusto de cada uno, así que lo que hago es lo parto en tiras, así y ahora lo parto en más tiras y lo hago cuadraditos veis, de un tamaño así, pero ya os digo, lo podéis hacer como vosotros os guste, ¿vale? Esta cantidad de ingredientes yo lo he puesto como más o menos para dos personas, pero vosotros podéis poner la cantidad que veáis mejor, si sois más o sois menos, eso ya dependiendo. ¡Gracias! Bueno, lo echáis en un recipiente adecuado y ahora el ajito. Yo lo aplasto, yo ya os digo, no pongo mucho porque no me gusta que sepa ajo, demasiado ajo, de hecho muchas veces le pongo ajo en polvo, porque le da menos sabor, pero vámoslo así picadito o también lo podéis rayar. Vale, una vez que lo tengamos así, le vamos a echar el yogur, en este caso a mí me gusta echarle bastante porque me gusta que sepa bastante el yogur, no me gusta cuando le echa el agua que se note como aguado, sino que se note bastante el yogur. Por esto es de medio kilo, pues le faltaba un pelín, pues lo voy a echar todo, prácticamente pues medio kilo. Eso ya, ya os digo, esto como guste, pero a mí me gusta que lleve bastante yogur. Vale, pues ahora le vamos a echar un poco de hinojo, esto va así a ojo, si no os gusta hinojo, pues no se lo echéis, tampoco pasa nada. Podéis echar un poco de perejil si queréis, que no os guste el hinojo. Un poquito de sal, al gusto, luego le podéis añadir un poco más. Y yo le echo también ahora el aceite. A ojo más o menos también. Entonces esto lo removemos. Esto también, de la misma manera, prácticamente se hace lo que es, como se conoce aquí, el tzatziki. En vulgaria se le dice, traducido al español, Blanca Nieves, que se dice Snejanka. Pero en vez de hacerlo con pepino fresco, se lo hace con pepinillos. Bueno, perdóname que no sé qué le ha pasado a mi cámara, que de repente se ha apagado y no se ha grabado la parte en la que le he hecho el agua a toda la mezcla que hicimos antes. Pero el siguiente paso era echarle simplemente el agua fresquita. Yo ya le he echado la cantidad que a mí me gusta. Faltaría probarlo de sal. En este caso está perfecto. Y ya solo nos faltaría emplatarlo. Ya habéis visto que en un momento lo hemos hecho y es muy fácil, muy rápido de hacer, con ingredientes fáciles de conseguir. Y os lo podéis comer así como un primero o lo podéis comer acompañado de algún segundo plato. Yo lo digo porque, por ejemplo, yo me gusta mucho la mezcla de esto con la moussaka. La moussaka en Bulgaria se hace diferente a la moussaka que a lo mejor vosotros conocéis, que es con berenjena. En Bulgaria se hace con patata. En algún otro vídeo os la grabaré como se hace si queréis. Si queréis que os enseñe como se hace, dejádmelo abajo en comentarios. Y esto así quedaría. Le podéis echar un poquito de aceite por encima. Así para que quede más bonito y mejor presentación. Y como he dicho antes, el tema de las nueces sería ideal echárselas ahora. Así un poquito de nueces picadas por encima. Si os gusta ese toque crujientito. Pero como a mí no me gusta, en este caso así se quedaría. Y ahora nos faltaría probarlo. Vamos a ver qué tal. Buenísimo. De verdad, a mí esto me encanta. Está tremendo. De verdad, si lo hacéis y os gusta, dejádmelo aquí abajo en comentarios. Si os lo preparáis para vosotros o para vuestra mujer. Dejádmelo aquí abajo también si le ha gustado. Si es así, dejadme un like al vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.